Campana, campana, última vuelta Última vuelta, última vuelta, última vuelta Última vuelta, última vuelta Para venir Última vuelta Última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta. Última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta. Acá viene para definir, menor de 50, Gabriel Acosta, Indan, 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 Gabriel Acosta. Primero, Indan, segundo, Gabriel Acosta, última vuelta, última vuelta, tercero, Deris, tercer puesto, Deris, seis, seis. Sálamo, ¿esas pedacitas las puedo dar a Chico también? No, esa es una para cada uno de los integrantes de las nublas. Gua, gua, veniste, vente. Veniste, vente. Para cada uno de los integrantes de las nublas. Ah, bien. Termina Cáceres. Termina Cáceres, ¿verdad? Cáceres. ¿Y tú? ¿Y tú? Sisto. Sisto.